No me abandones así Hablando solo de ti Quiero que vengas a mí Y me vuelvas a querer Y una vez más Tocar tu piel Y hondo suspirar Recuperemos lo que se ha perdido Regresa a mí Quiéreme otra vez Borra el dolor Que al irte me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Ya no quiero llorar Regresa a mí No me abandones así Hablando solo de ti Devuélveme la pasión De tus brazos Regresa a mí Quéreme otra vez Borra el dolor Que al irte me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Ya no quiero llorar Regresa a mí No me abandones así 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 enos